De Europa con Amog presenta ¡Viva la buttercream! Una de las propiedades más maravillosas de la mantequilla está en la decoración de nuestros postres. La mantequilla francesa está elaborada de tal manera que puedas usarla para darle una cobertura deliciosa y hermosa a tus pasteles. Además, su consistencia y cantidad perfecta de grasa y amog harán que tus postres siempre luzcan impecables. ¿Qué has decorado con buttercream?